Iniciamos con las informaciones en detalles porque un hombre con problemas mentales asesina a una persona y hiere a otras dos. Estoy en el sector de La Chorrera. Ángelo Robeto, Vía Telefónica, nos tiene los detalles. Buenas tardes, Ángelo. Buenos días, amigos televidentes. Un homicidio se da la mañana de hoy cuando un sujeto aparentemente con problemas psicológicos atacó a sus inquilinos con un machete, hiriendo mortalmente a una mujer que vivía alquilada en un apartamento del cual este señor era el propietario. Dos personas más resultaron heridas cuando intentaron ayudar a esta mujer que estaba siendo atacada. Los heridos fueron llevados al hospital Nicolás Azolano para su atención médica. Según cuentan los vecinos del lugar, el día de ayer habían llamado al 911 para solicitar ayuda de la policía, ya que este señor se encontraba alterado y gritando improperios a las personas que se encontraban en el lugar. Según estos inquilinos, no sabían que este señor padecía de algún tipo de trastorno mental y vivían alquilados en el lugar. Escuchemos las declaraciones del comisionado César Zambrano. El comisionado recibe una llamada alerta del sector de San Nicolás, donde un ciudadano agredió a tres personas con arma blanca, el mismo con posibles supuestos trastornos mentales. ¿El agresor fue detenido? El agresor se encuentra detenido, correcto. El caso se encuentra ahora en el Ministerio Público para hacer las respectivas averiguaciones del caso. El agresor fue atrapado con el machete, arma que supuestamente utilizó para cometer el homicidio y puesto órdenes de las autoridades competentes para su debido proceso. Este hecho de sangre se dio en el sector de la barriada San Nicolás, en La Chorrera. Al lugar llegaron para iniciar las investigaciones personal del Ministerio Público. Soy Ángelo Robeto, Next Noticias. Gracias Ángelo por esos detalles.